Están invitados el próximo miércoles a las 7 de la noche, se abre esta sala para el programa Cadena de Vida. Conmigo se encuentra un pastor de Buenos Aires, Argentina, vía Skype, Sergio Papada, con el tema, ¿Qué dice la Biblia acerca del sufrimiento? Bueno, aquí estamos con Elaine hablando acerca del sufrimiento y de aquellas personas que están atravesando momentos difíciles. Hay una palabra de esperanza que la Biblia tiene para nosotros. Es lo que queremos compartir en esta mañana. No sufras más. Nos vemos.